Gracias. El Partido Popular viene en esta moción a explicar que el propio mercado se puede regular por sí mismo y que hemos de mantener los márgenes empresariales como solución. Es un poco aquello de ser el mercado amigo. Desde antes de la inflación hemos visto cómo los precios entre lo que cobra el productor a lo que acaba pagando la persona consumidora son realmente indignos. Por ejemplo, sabrán casos seguros, no hace falta tampoco hacer un listado muy amplio, pero bueno, de 47 céntimos el kilo de cebolla que se le paga al productor, el comprador lo paga a 1,50. La sandía de 36 céntimos el consumidor la compra a 2,20 el kilo, una diferencia entre el campo y la venta del 511%. El caso del melón de 47 céntimos a 1,85, es el 2,95% lo que se ha encarecido entre el productor y la venta. Las naranjas, si se consiguen vender a 11 céntimos el kilo y se venden a 1,49 al consumidor, una diferencia del 1.298% y podríamos seguir así. Y es así como se regula el mercado. Y esto no es producto de la inflación provocada por la guerra de Ucrania. Esto es anterior y esto lo vemos sufriendo desde hace mucho tiempo. Bajar el IVA. Este debate también lo tuvimos ayer cuando hablamos del IVA de la luz y del gas. Pensamos que eso es quitar recursos al Estado, recursos que le hacen falta para políticas sociales, para cubrir necesidades y que se le baja al final lo mismo a quien cobra un ingreso mínimo vital que a quien cobra 36.000 euros al día. Hay una persona que los cobra. Preferimos, de nuestra parte, limitar el precio de aquellos alimentos básicos que sean de primera necesidad, sostenibles y de proximidad y explotables, si es posible, así como también asegurar un precio justo para los productores. Por ejemplo, desde la Generalitat hemos defendido que, además de precios para los productos de primera necesidad, garantizar un precio justo para los productores. Hemos visto antes que cobran los productores con inflación o sin ella. Y es innegable que estamos en una coyuntura especialmente difícil y a los retos estructurales del sector primario tenemos que añadir una escalada de costes de producción, como bien ha explicado usted en su moción, derivados de la invasión rusa a Ucrania, que nos obliga a garantizar un precio justo al primer eslabón de la cadena, pero también a las personas consumidoras. Pensamos siempre, tanto en los agricultores, ganaderos y sector vesquero, como en los consumidores. Hacen falta medidas como la que se ha impulsado desde nuestra Consejería sobre una cesta básica que asegure precios justos para el sector y alimentos frescos de proximidad para las familias. Hay una necesidad de abordar un debate responsable sobre el precio de la alimentación, más allá de la infracción puntual que podamos tener ahora, puesto que es de interés general, y garantizar precios justos, asumibles para las familias en materia de alimentación, frente a la escalada de costes que nos golpea directamente las necesidades más básicas de la vida. Necesitamos una mayor transparencia que especifique el coste añadido de cada eslabón y en eso coincidimos en la necesidad de aplicar plenamente esa ley de la cadena alimentaria que tanto hemos venido defendiendo antes de que se tramitase parlamentariamente, como también intentamos mejorar la sustramitación parlamentaria. Necesitamos aplicar plenamente esa ley de la cadena alimentaria con el fin de garantizar que el sector primario tenga un justo precio de sus producciones y evitar la especulación que pensamos que, más allá del problema puntual y grave, no quitamos gravedad, de la infracción, es un problema que venimos acarreando desde hace demasiado tiempo. A nivel económico, por ejemplo, se está impulsando la Agencia Valenciana de Información y Control Alimentario, un organismo que tiene un mandato de mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, así como aportar más transparencia a las operaciones comerciales. La solución, pensamos, no es que el Estado recaude menos, ha de recaudar lo que es justo. Es como hierro con la luz, que el debate es que no se lucren por encima de lo ético terceros. En este caso, en el precio de los alimentos, vemos que la gente paga mucho por estos alimentos, el productor cobra muy poco y estamos viendo que aquí las medidas que proponen tampoco no aportan ninguna solución. Seguramente, si en Europa bendiciera un tope a los alimentos básicos de primera necesidad, que no descartamos que en las próximas semanas o meses apuesten esa medida, estamos seguros de que el Partido Popular la apoyaría y la aplaudiría. Pero si se plantea desde el Gobierno, eso es una medida social comunista que para ustedes es demonizada. y pensamos que hay medidas que se pueden adoptar sin ningún tipo de intromisión en la libre competencia.